Loca, mochila fuente, mochila soga, canto ruina, canto gloria, canto infundida, tu eres de loba, sigo en la mierda, de todas formas, el violante ruina, yo tanto en cor... Wow, puse atención a los coros de fondo y fue, se viene. Mierda, de todas formas, el violante ruina, yo tanto en coria, canto vida, canto gloria... El amor solo es amor cuando no eres preso, ahora mismo me derrumba hasta un abrazo, me tienes del precipicio a un paso, eh, me tienes... Oh, como empieza esto, amigo... Del matrimonio a un beso, en cuanto te lo llamo ni lo pienso, la mierda que hablas no las avalan tus actos, llevo una vida encima la lava descalzo, como quieres que no crezcamos corriendo si no... Nooo, amigo... Llevo una vida encima la lava descalzo, como quieres que no crezcamos corriendo si no se arden las suelas, suelo sentir cólera, no me sé controlar, la paciencia no me da... Estamos manipulados desde la genética, que pensarías del mundo si fueras un Doberman que todos tanto... Oh, no, amigo, es muy bueno... Oh, amigo, me está gustando bastante... Contra que Masta, Hacienda nos roba, pero quiere mi parte de la tarta, y a la carta del que no comparta, antes que al ministro, es pa' mi familia, mi sueldo y cama... Oh, no, no, veo que muchos se quejan de eso, de los impuestos en España... Es algo que veo mucho... De todas formas... Solo me adapta, para que me rompa... Voy por tus curvas, en un DeLorean... Va a volver atrás, pa' cambiar la historia... Tu eras mi vida, mi vida loca... Por ti la muerte, la ruina, la soga... Cogí la puerta, me dejé el cola... Como la risa, tus besos, la gloria... Bebo y coma... Wow, me está gustando igual, el tema... O sea, la esencia de este tema... Ya más allá de la temática, saben que a mí me encantan los videos en blanco y negro... Que le pegan demasiado, amigo... Le pegan demasiado los videos así... Ohhhh... ¿Qué hay el 1 de octubre? Para la gente ahí del chat que sepa... Ohhhh... No hay cual el cuento que me cuentes... Me contaron de piedras y las transformé en diamantes... Me contaron de piedras y las transformé en diamantes... Ohhhh... Amigo, buenas barras... ...y yo lo convertí en nubes... Sácate la venda, no es mi culpa si no ves... Pero hay gente que no quiere... Que prefiere... Yo ser herido... Es más fácil ser quien hiere... La luna y... Es más fácil ser quien hiere... Que no quiere... Que prefiere... Yo ser herido... Es más fácil ser quien hiere... La luna... Ah, no entendí bien... Que prefiere... Yo ser herido... Es más fácil ser quien hiere... La luna... Ser que hiere... Ahora voy a mejorar la calidad si puedo leer... Pues creo que puede ser también la frase esa... Ser herido... Es más fácil ser quien hiere... Ser el que hiere... Ser el que hiere... Si... Yo ser herido... Es más fácil ser quien hiere... La luna iluminará cuando se llene... Si está vacía no brillará más por más ojos que miren... Volver a mis 15 años en DeLorean... Juro que cambiaría mi vida... Pero salgo al escenario y solo oigo gritos de euforia... Tocar madera... Besar la gloria... Sigo en la mierda... De todas formas... Solo me adapta... Para que me rompa... Voy por... ¡Wow! Cómo queda ese estribillo... O sea ese estribillo... Ese autotune... Amigo... ¡Fua! Tu curvas... En un DeLorean... Vos volver atrás... Pa' cambiar la historia... Todavía es mi vida... Mi vida loca... Por ti la muerte... La ruina... La llora... Cogí la puerta... Me dejé el cora... Como la risa... Tus besos... La gloria... ¡Wow! Me gustó bastante este tema... Amigo... Creo que es de los mejores de Sweet TM... Que he escuchado realmente... La gloria... ¡Wow! Tu eres mi vida... Mi vida... Mi nombre del rapper... Sweet M... Bastante buena este tema... Y yo... Bastante buena...